Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine Un día como hoy, pero en 1930, se estrenó en Alemania la película El Ángel Azul, producida y dirigida por Joseph von Stenberg. El film está considerado como uno de los mejores films sonoros alemanes de todos los tiempos. Fue la primera película de Marlene Dietrich como actriz principal, la cual la catapultó hasta el estrellato. El Ángel Azul causó gran revuelo en los años 30 porque Marlene Dietrich apareció con los muslos descubiertos. Fue una de las primeras actrices de cine en hacerlo. Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte. Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.